Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a simular un flujo de trabajo completo en Capture One. Para ello vamos a empezar trabajando en un catálogo que está prácticamente vacío, porque precisamente una de las cosas que quería que viéramos en este vídeo es lo que comentábamos en el vídeo anterior sobre la importancia de crear una estructura de organización para el catálogo. Para ello yo siempre trabajo con un truco mental que es pensar que yo dentro de 10 años tengo que poder ser capaz de entender cómo yo organice mi trabajo fotográfico en ese momento, es decir, crear una estructura y que siempre sea la misma y respetarla en todos nuestros catálogos. Además veremos también algunas de las maneras de personalizar la interfaz de Capture One, cosa que personalmente creo que es muy importante para trabajar a gusto con un programa. Además por supuesto veremos las partes básicas del flujo de trabajo, la manera de importar dentro del catálogo, algunos ajustes básicos y exportar. Vamos a ello. Vamos a abrir el catálogo en el cual vamos a importar nuestras imágenes de hoy. Como podéis ver ya tengo algunos proyectos, algunas colecciones creadas dentro de este catálogo. Quería que viéramos un poco esto que hablábamos de cómo crear y mantener esta estructura lógica de organización del archivo. En este caso antes de realizar la importación vamos a seleccionar la colección a la cual vamos a importar, que en este caso es Days Out, y vamos a crear un nuevo álbum. Fijaos que lo voy a llamar manteniendo la estructura que ya he creado, la cual es fecha empezando por el mes, el día y el año, y la palabra que identifica el proyecto, en este caso es Poznan. De acuerdo, ahora selecciono este álbum y una vez lo tengo seleccionado voy a darle a importar. Se nos abre la ventana de importación, ya tengo seleccionada la carpeta la cual contiene mis imágenes y fijaos en que es muy importante, como comentaba en el vídeo anterior, seleccionar el destino la ubicación actual para que los rows no se copien dentro del catálogo y que la colección sea el álbum seleccionado. Vamos a darle a importar todo. Capture One está importando las imágenes, como podéis ver importa bastante rápido y va a tardar un poquito más en generar las previsualizaciones. Recordamos que siempre que trabajemos en catálogo vamos a trabajar sobre las previsualizaciones sin afectar al archivo RAO original. Bien, una vez generadas estas previsualizaciones, ya podemos trabajar con estos archivos, incluso aunque desconectáramos el disco duro externo donde están localizados realmente, podríamos seguir trabajando con las imágenes en offline. Como podéis ver, estas imágenes ya llevan ciertos ajustes porque vienen de un catálogo anterior, así que voy a restablecerlas todas. Voy a quitar también las etiquetas de color y la selección por estrellas. De acuerdo, estos ya serían los rows tal cual salieron de cámara. Antes de comenzar con la selección de las imágenes y con los ajustes, sí que quería que viéramos un par de trucos muy sencillos que podemos hacer para empezar a personalizar nuestro espacio de trabajo. Este es el espacio de trabajo predeterminado, como comentaba antes, siempre que estamos en otro espacio de trabajo podemos volver al valor predeterminado desde aquí. En este caso yo ya estoy en ese valor predeterminado y voy a deshacerme de algunas de las herramientas que no voy a utilizar en este vídeo. Por ejemplo, las herramientas de captura no las voy a utilizar, así que voy a venir a esta pestaña de herramientas, voy a hacer clic derecho y le voy a decir que borre la pestaña de herramientas de captura. La de metadatos tampoco la vamos a utilizar en principio, así que voy a también borrar la pestaña de herramientas de metadatos. De esta manera se nos queda una interfaz mucho más limpia que nos va a distraer menos. Por otra parte, algo que también puedo hacer es crear una nueva herramienta de pestaña. En este caso voy a crear una personalizada. La voy a llamar ajustes rápidos, voy a poner este icono, por ejemplo, y me voy a crear una pestaña vacía. Yo puedo añadir aquí algunas de las herramientas con las que más voy a trabajar. Por ejemplo, el torneo dinámico, por supuesto, el histograma, la claridad, la exposición, el balance de blanco y, por ejemplo, el editor de color. De acuerdo. Luego, si, por ejemplo, quisiera mover esa pestaña a una posición más adelante, basta con mantener pulsado comando, control en Windows y arrastrarla hasta la posición donde la quiera colocar. De la misma manera, a mí, por ejemplo, me gusta cambiar de orden las herramientas de exposición y las de color, porque para mí tiene más sentido hacerlo de esta manera. En este caso, creo que también voy a añadir las curvas. De acuerdo. Una vez hemos configurado el espacio de trabajo, podemos comenzar con la selección. Para esto, como tenemos toda la libertad para modificar la interfaz, podemos hacer más grande la parte de las previsualizaciones del navegador de archivos y más pequeño el visor. Y de esta manera, yo podría comenzar a revisar las imágenes y decir, bueno, pues podemos comenzar la selección por estrellas. Recordad que en el nuevo Capture One, una vez seleccionamos una imagen con estrellas, ya automáticamente pasa a la siguiente. Por ejemplo, voy a seleccionar esta con tres estrellas y ya está pasando a las siguientes imágenes. Voy a hacer una selección rápida. Bueno, creo que esto bastará para lo que queremos mostrar. Voy a volver un momento a la biblioteca y voy a aplicar un filtro. Voy a aplicar un filtro de dos estrellas y si mantengo pulsado Alt, puedo añadir también las tres estrellas. Esta sería nuestra selección y ya podríamos empezar a trabajar con los archivos. Vamos a venir a esta pestaña que hemos creado, vamos a mirar el histograma, vemos que está un poco plano, así que lo primero que vamos a hacer es darle un poco de contraste. En esta ocasión voy a añadir también la herramienta de niveles que para mí es una de las imprescindibles dentro de Capture One. Y vamos a ajustar los negros y los blancos. Vemos que ya simplemente con esta herramienta la imagen ya gana bastante fuerza. Si nos fijamos en el histograma nos hemos ido un poco hacia la derecha, quizá podemos compensar un poco la exposición. Y podemos bajar también un poco la saturación desde aquí. En este caso también tenemos una imagen muy lavada, típica imagen tomada desde la ventanilla de un avión. Entonces, lo que vamos a hacer lo primero es aplicar la corrección por niveles, vamos a hacerlo de manera automática, vemos que funciona bastante bien y en este caso también va a funcionar muy bien la claridad. Vamos a añadir claridad a esta imagen para hacer que resalte más un poquito de estructura también. Vamos a bajar un poco la exposición y se puede intentar también recuperar información de las altas luces. Seguimos en antes y el después. Simplemente con estos pequeños ajustes la imagen ya gana bastante. En este caso, por ejemplo, también podemos trabajar un poco con el color. Vamos a trabajar desde el editor de color básico, por ejemplo, que es una de las herramientas remodeladas en Capture Bond 20. En primer lugar, vamos a trabajar con la exposición, vamos a añadir un poco de contraste, vamos a hacer una corrección por niveles automática. Vamos a recuperar un poco de sombras, vemos que estamos perdiendo aquí en esta parte un poco de detalle. y vamos a recuperar también de las luces. Está un poco plano, se hicieron, hay mucha información que recuperar, se podría trabajar más. De momento vamos a mirar el color. Podemos trabajar con la saturación, hacer que resalte un poco más, oscurecer esos tonos. Si ahora pasamos a los verdes, podemos trabajar esta zona también por separado. Fijaos que también en cada herramienta tenemos una flecha igual que la que tenemos aquí arriba para ver el antes y el después. Si mantenemos pulsado Alt, vemos el antes y el después. Vamos a coger una última imagen, simplemente quiero que os hagáis una idea de cómo empezaríamos a trabajar. Si vemos el histograma, vemos que está bastante equilibrado, pero se nos va un poco hacia la izquierda, es decir, tendríamos que recuperar algo de detalle en las sombras y aunque no llega aquí al blanco, bueno, se queda ahí justo. Realmente si miramos la previsualización vemos que nos falta bastante detalle en el cielo que se podría recuperar. Por otra parte, también está un poco torcida la imagen, vamos a intentar enderezarla con esta herramienta que tenemos. Aplicamos el recorte pulsando la V y creo que ha hecho bastante buen trabajo. Vamos a volver a los ajustes rápidos que hemos creado y siguiendo el histograma vamos a ver cómo mejorar esa imagen. Vamos a recuperar un poco de sombras, vamos a intentar recuperar información de las luces, ese cielo que está ahí sin mucho detalle. Vamos a aplicar la corrección por niveles automática. En este caso creo que se podría intentar dar un poco más de contraste a ese cielo. Realmente esto, normalmente yo lo trabajaría por capas, no vamos a empezar a hablar de las capas ahora, lo dejamos para un futuro vídeo. Está igual la imagen un poco fría, creo que se puede compensar un poco el balance de blancos. Vale, ahí estaría mejor y en este caso creo que también va a ganar con un poco de claridad. Así ya tendríamos un resultado aceptable si vemos el antes y el después. Bueno, esta imagen ya estaría ajustada, ya no tenemos el RAW, tenemos un poco más de volumen, un poco más de profundidad. Como digo, se podría trabajar mucho más. Simplemente vamos a ver cuál sería el siguiente paso. Vamos a seleccionar estas cuatro imágenes que son las que hemos editado y en este caso, una vez yo termino de trabajar con las imágenes, lo que hago es ponerles una etiqueta de color verde. ¿Para qué hago esto? De esta manera puedo volver a la biblioteca y dentro de este álbum voy a cambiar el filtro, voy a seleccionar solamente las imágenes con la etiqueta de color verde y una vez ya tengo este filtro aplicado, lo único que tengo que hacer es comando A, me va a seleccionar todas estas imágenes con la etiqueta verde, que son las que he trabajado y una vez hecho esto, ya me puedo ir a la pestaña de exportación, que es esta con la ruedecita dentada. Aquí tengo dos fórmulas seleccionadas. Una es un JPG a máxima calidad, 302 píxeles por pulgada, escala 100% y otra es un JPG a menor tamaño, menor calidad para web. Estas, si recordáis, fueron las mismas fórmulas de procesado que utilizamos para el vídeo anterior. Podríamos también crear una nueva fórmula de procesado, por ejemplo, impresión y seleccionar otro tipo de ajustes u otro tipo de perfil de color. Si nos fijamos aquí, vemos que también tenemos incluso perfiles de impresión dentro de Capture One. En este caso vamos a seleccionar estas tres fórmulas de procesado. El destino va a ser la carpeta de exportaciones y además le voy a decir que me cree una subcarpeta para que no se mezcle con las imágenes que ya estaban en esa carpeta. Reviso que está todo correcto y ya podemos procesar estas imágenes. De acuerdo, ya he terminado de procesar las imágenes. Ahora sí vamos a esa carpeta. Exportaciones. Efectivamente ha creado una nueva carpeta dentro de exportaciones, flujo de trabajo y si abrimos aquí vemos que por cada imagen tenemos tres archivos. Tenemos un JPG máxima calidad, JPG con menor tamaño, menor calidad para web y un TIFF en formato para imprimir con un perfil de impresión. Hasta aquí el vídeo sobre flujo de trabajo. En este caso lo hemos aplicado sobre un catálogo porque me interesaba que viéramos esto que comentábamos al principio sobre cómo crear y mantener una estructura de organización en el catálogo con vistas a futuro. Realmente podríamos haberlo aplicado también sobre una sesión. Lo que hubiéramos hecho simplemente sería importar directamente la carpeta de capturas. Ha sido un flujo de trabajo muy básico en el que simplemente me interesaba que viéramos cómo importar, hacer algunos ajustes básicos y exportar para diferentes aplicaciones. Las imágenes se pudieran haber trabajado mucho más a nivel de color como veremos en el próximo vídeo en el que comentaremos algunas de las herramientas más potentes de Capture One sobre todo a nivel de color. Nos vemos en el próximo vídeo.